Ahora, La Gran Manzana, cuando comenzó, después de los 80, yo y Manolo Grullón tocábamos un saltofón con los nietos de Rey. Víctor habló con nosotros, ¿ves? Víctor Roque. Mira, vamos a hacer una orquesta para que enseñen con nosotros. Pero en ese entonces nada más estaban, de los músicos de La Manzana viejos, nada más estaba Henry, estaba Víctor y Henry porque, y creo que el tamborero Tito estaba ahí ya, pero el cantante era, los cantantes eran, nosotros estábamos ensayando, no tenía nombre La Gran Manzana. No, porque Víctor se reunía con Henry que tocaba fijo en un negocio que se llamaba Josefina Palace, se reunían ahí, el bajista de la Elby García, muy bueno, un buen bajista, tocó con Wilfrido, con los nietos, con todo el mundo. Y dejaron hacer una orquesta, pero no tenía nombre. Y comenzamos a ensayar ahí. ¿Qué pasa? Eso, te estoy hablando de La Gran Manzana, ¿ves? Yo no salí para la calle con ellos. Yo seguí con los nietos, Grullón se quedó con La Gran Manzana. Manolo Grullón, buen besado bonita. Y de ahí la historia, y arrancó La Gran Manzana. ¿Qué tiempo usted duró con los nietos? Con los nietos yo duré un promedio de cinco años. ¿Y todo lo que se grabó hasta que usted estuvo, usted estaba en las grabaciones? Sí, todo lo que grabamos, todo eso nosotros, nosotros hacíamos la grabación nosotros mismos. ¿Por qué ustedes, por qué se fue de los nietos del rey? Bueno, los nietos del rey ya no estaban funcionando bien, entonces, oye, ¿qué pasa? Había una guerrilla ya, ¿ves? Se armó una guerrilla. ¿Desde que empezó el grupo una guerrilla? No, no, pero ya lo último, había una guerrilla, entonces, yo llamé a Má y le dije que yo no iba a seguir el grupo, ¿ves? Entonces, algunos músicos dijeron, bueno, me siguieron a mí, ¿ves? Bueno, yo no sé después qué pasó ni nada, ¿ves? Pero yo salí por eso. ¿A qué otro grupo usted fue después? Bueno, yo caí después con el varón Nelson Cordero. Muy buena gente, Nelson Cordero, un saludo cuando ve este video. Nelson Cordero, yo fui, fuimos a una gira, a Los Ángeles, a tocar junto con Franklin Ruiz y Laro Rodríguez, cuando ese tenía el plátano maduro pegado. Sí, y fuimos al Hollywood Paledio, tocamos en el Hollywood Paledio de Los Ángeles, esa gira, ¿tú ves? Bueno, después, como te estoy diciendo, caí con Ramón Orlando y la Internacional, pero antes de eso, yo toqué aquí con Jorge Solano, toqué unos cuantos bailes con Jorge Solano, que tenía su orquesta, con Dionisio y toqué como dos o tres picoteos, que me mandaba Pocho a aguantar, ¿ves? ¿Oíste menciona Pocho Fría? Sí, claro. Uno de los mejores saxofonistas, el merengue de este país, el papá de Junior, que toca con Sergio, y con Tony Medrano, en esos años, tenía un par de temas sonando. Eso era el 87, 88. Sí, por los 87 y 88. Y tocaba Daniel Peña, que está con Juan Luis Guerra, y yo los saxofones con Tony. De ahí caí, ya Daniel había salido de Wilfrido Vargas, ¿ves? Que duró como 20 años, con Wilfrido. Estaba libre, estábamos con Tony Medrano. Ahí con Ramón Orlando y la Internacional. Pero antes de entrar a Ramón Orlando, ¿qué tiempo te duró con Nelson Cordero? No, eso fue en Nueva York. ¿En Nueva York allá? Sí, duré, duré, con Nelson Cordero duré como seis o siete meses. Ah, duró poco. Sí. Lo que pasa es que quería preguntarle, que hay comentarios, que eso ya pasó, que Nelson Cordero quería imitar demasiado a Fernando Villalona. ¿Es real? No, no. No. No, no, no. Esos son comentarios. Nelson, él quería un estilo propio de él. Su vestimenta, la vestimenta de Nelson Cordero en esa época. Era un pantalón verde con unos zapatos rojos. El mundo de los colores. Sí, que nadie se atrevía a hacer esas cosas en esos años. Tú ves, entonces él no como mitad a Fernando, no. Entonces, cuando usted entra con Ramón Orlando, ¿fue en la República Dominicana? Sí, aquí. ¿Por qué usted entró con Ramón? Bueno, porque se fue Luisín. Luisín. Los dos patrones que comenzaron con Ramón fue Crispín y Luisín Rosario de San Cristóbal. Crispín se disgustó y se fue. Entró Dixon, el gordo, Bolegrasa. Entonces, cuando Luisín se fue, entre yo, ¿ves? Duré tres o cuatro años con Ramón Orlando. Fuimos, hicimos todos los conciertos, hicimos todos los conciertos que Ramón hizo aquí, Harto de Chabón, y por último hicimos el Lehman College. Pero Ramón Orlando y la orquesta internacional. Sí, y la orquesta internacional. ¿Después que le dio el grupo de Estado, fue a Peter Cruz? Sí, ahí estaba Feni, era. Ok, Feni. Feni y Bumbum. Tú sabes quién es Bumbum? Sí, claro, yo lo he escuchado mencionar. Dios mío. Ramón, Ramón. No, porque Ramón, Ramón le pegó el apodo Bumbum, era así que le decía. Bumbum del merengue. Entonces, estaba Dios mío de Bumbum y Miguel, Miguel. Ya, ya, Peter Cruz fue al comienzo. Bumbum me hace el corazón. Sí, entonces, Ramón tocaba esos temas, porque esos temas los grabó Dionis. Pero Bumbum, Dios mío de él, esos temas lo pegó. Bumbum, bum, bum. Sí, entonces. ¿Se grabó con Ramón Orlando? No. No, solamente fue fiesta y actividad y eso. Oye, ¿qué pasa? Aquí, en esa época, los músicos de la orquesta ya no grababan. No. Ya había un anillo. No, anillo. No, esto no es anillo. Era que había o hay todavía músicos de grabación que están preparados para grabación. Era de una pasada inocuible. Sí, que los músicos, tú ves, entonces ya nadie grababa, ni Wilfrido, ni Juan Luis Guerra, grababan con sus músicos. Ni los rosarios, nadie. Músicos de grabación. Con Ramón Orlando grababa Kaki y Crispín, los dos asofones. Cuando Crispín dejó de grabar con Ramón, Luisín, porque Luisín es tremendo músico, Luisín Rosario. Él fue quien hizo la producción de Van Reserva, los merengues, eso. Y entonces usted, cuando estaba con Ramón, llegó a Topaz, se tocando con el hermano suyo, con Kaki. Tocamos juntos. Estabían dos gemelos ahí, tocando con Ramón Orlando. Tocábamos la misma orquesta, los dos. Pero con Ramón, ya te dije, los metalos grababan Kaki y Crispín Fernández, ves, y con todas las orquestas, porque antes de eso, las orquestas grababan con sus músicos, ves. Pues entonces... Las grabaciones no tenían mucha calidad. Vamos a hablar la verdad. Cuando comenzaron a grabar con los músicos de grabación, porque hay músicos que son músicos de grabación. Ahora, maestro, que no era fácil llegar, de tocar una semana completa, fiesta y fiesta, y un lunes, y que para el estudio amanece. No, eso no, no. Lo que pasa es que hay músicos que están preparados musicalmente para ser músicos de grabación. ¿Entiendes? Yo grabé, te dije mucho. Yo grabé con Saúl Núñez y toda esa gente allá, pero yo no era músico de grabación, sino que me buscaban. ¿Ves? ¿Tú te entiendes? ¿Qué experiencia tú nos puedes contar que vivió con la orquesta de Ramón Orlando? Ramón no comía cuentos. Lo único que yo vi en alguna fiesta, que lo voy a decir aquí, en Santiago principalmente, nosotros íbamos mucho a otro mundo, Santiago, era que... Tu sabes que Ramón es cristiano. Sí. Y él, cuando terminaba la fiesta, hacía una oración y predicaba y cosas. Habían los impíos que estaban bailando. Muchos, borrachos, empezaban a tirar hielo. ¿Entiendes? Eso yo lo vi. Sí. Empezaban los impíos. No estaban de acuerdo. ¿Ves? Porque Ramón, en toda la fiesta, cuando terminaba, él abría la Biblia y predicaba. Oh. Sí. ¿En una fiesta? En toda la fiesta. El pastor es... No sé si lo... Oye, no sé si lo hace ahora, pero Ramón, en toda la fiesta, cuando terminaba la fiesta, predicaba, deseándole el bien a todo el mundo. Pero había gente borracha. Borracha. ¿Ves? Ya que habían bailado. Se quillaban y comenzaban a tirar hielo. ¿Eso está bien? ¿O sea predicaba? ¿Por qué dice la palabra? Ah, pero te voy a decir otro. Yo no vine detrás de ovejas... Sí. Yo no vine detrás de ovejas descarriadas, que yo vengo. Sí. No de ovejas. Dice que a la casa donde está una gente ya orando, tengo que ir donde están orando. Está bien, por demás. Ahora, oye, también otra cosa. En la guagua, que nosotros viajamos para los pueblos, Ramón Orlando hacía una oración que había venido a salir. Pero muy bien. Tú ves, ahora te voy a decir algo. En esa época, Ramón era el que mejor pagaba de la orquesta en este país. El que mejor pagaba, pero el doble que todo eso, que todas las orquestas pagaba Ramón. Por eso tenía los mejores. Sí. Entonces, oye, él es el que mejor pagaba. Tú ves, él vino con eso. Ahora, eso no era de que no, que mañana, que una fiesta, no. Eso era ahí. Ahí con eso no se relajaba. ¿Tú entiendes? Su seriedad, de su pago. Usted me dice que también grabó con varias orquestas en Estados Unidos. Sí. Yo menciono a Saúl Núñez, amigo mío. Bueno, tú no me viste ahí en una producción que Saúl Núñez tenía. Sí, claro. Duay y yo grabamos los saxofones. De todos esos temas. De todos los temas. Duay y yo. Y con los Reyes del Caribe grabé. Y con muchísimos grupitos allá que tú ves, que veían a uno tocando con Primitivo. Inclusive hay mucha gente que iba a grabar. Oye, oye. Muchos cantantes que querían grabar un bolero, una balada, la orquesta que usaban en la de Primitivo. Ah, bien. Pero se grababa en vivo. Toda la agrupación ahí. Vamos a empezar. Oye, en vivo. Si un músico se equivocaba, había que echarle para atrás y volver. ¿Entiendes? Sí, claro. Era en vivo. Entonces, con Ramón Orlando usted duró solamente cinco años. No, yo duré menos, como tres años. Tres años. ¿Y en qué año usted deja de estar con Ramón Orlando? Más o menos. Bueno, como el 93, por ahí. 93. Sí. ¿Y luego qué usted hace después de Ramón Orlando? Bueno, yo en esa época me quedé en Boston. Me quedé tocando y trabajando y cosas. Allá toqué con Tony Medrano, que estaba allá. Sí. Sí. ¿Qué te pasa viejo año que tú? Bueno, Tony Medrano. Hicimos varios grupitos, varias orquetas, tú ves. Y picábamos, ¿te entiendes? Sí. Allá en Boston. Pero ya usted se fue para Boston, era porque ya no lo buscaban. Usted ya no quería seguir como esa lucha de la madrugada. No, no, no. ¿Por qué el merengue haya no gritado como ando? No, porque para esa época estaba el merengue en su buena. Me quedé allá en Boston, en esa época. Y duró un tiempecito, pero después, oye, vine. Pero me ofrecieron trabajo en Bávaro para tocar un contrato. ¿Ves? Federico Ortiz, ¿tú lo has mencionado? El instrumental, cosas así, ¿verdad? Te voy a contar esa historia. Federico Ortiz, un pianista muy bueno que trabaja en Bávaro, jazzista. Kelin, un trompetista de San Cristóbal, que estaba allá, que tocaba con Rubi Pérez, me vino, me avisó. Yo me fui. ¿Qué pasa? Yo nunca había tocado música latin jazz. ¿Qué pasa? En Bávaro se tocaban 45 minutos de música instrumental. Oye, esta es una anécdota que te voy a hacer. Yo merenguero toda la vida, pues yo era merenguero, uno lo que practicaba era merengue y yo era merengue. Los alejos ahí. Sí, los alejos, pero cuando voy allá, Federico Ortiz tenía dos orquestas, uno en el Meliá y otro en el Paradiso, que eran de la misma compañía. La noche que yo llegué, yo no toqué. Fuimos a ver la orquesta de Paradiso. A ver, yo fui. Cuando esa gente arrancaron, compadre, había un morenito ahí que se llama Samuel de San Pedro Macorí, un cocorro, que no era merenguero, pero le metía latin jazz. Y entonces arrancaron con un tema que se llama Dismascare, de George Benson. Yo nunca había ido eso. Ahora yo lo hago con la zurda, yo lo hago. Con la zurda, yo lo hago. ¿Tú le haces el continuo problema? Sí, de memoria con la zurda, pero en ese tiempo yo no había trabajado ese género. Y cuando esa gente arrancaron, compadre, yo le dije, Federico, no, yo me voy, yo no puedo tocar eso. Porque yo lo que toca era merengue. No, no, yo me voy. Federico, quédate que tú lo coges, que tú lo vas cogiendo. Muchacho. Me buscaron todos los discos, los papeles, ahí, ahí. Pero eso me ayudó mucho. Eso fue lo que me ayudó. Para yo hacer lo que yo hago, que yo toco eventos instrumentales. ¿En la actualidad? Sí, yo lo que hago es eventos con el satofón, con pista. O sea, que esa experiencia de allá de Bávaro, de eso no, que no aprendes eso. Sí, no, yo estaba nulo, yo nunca había tocado eso. Ni en Nueva York yo había escuchado esa música. Yo la escuchaba, pero no sabía cómo me llamaban los temas. Sí, claro. Entonces, entonces, me encantó esa música, eso. Yo dije, uuuh. Y eso es lo que yo hago, yo toco eventos, tranquilo. ¿A usted lo que hace eso? Bueno, lo llaman, más o menos, tenemos actividad aquí para que toquen. Hay un cumpleaños, una boda. Bueno, Carlos me llevó al hotel Hamaca. ¿Eh, Carlos? No, a la Hamaca de Boca Chica. Me llevó Carlos Herrera a una actividad que Ramón fue también. Ramón fue como solista. ¿Con su piano y usted con su piano? Él cantó con pista, Ramón. Y después que él terminó, entré yo, solo, con el Sato Fon, en el show. Pues mira, después de que Carlos dejó Inter 2 en aquella ocasión, siguió buscándole comidita. No, Carlos, 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 Carlos es tremendo, se mueve. El hombre, el hombre sabe su cosa. Entonces, alguna anécdota, vaya siendo, vaya recordando el paso. Alguna anécdota que usted recuerde entre esas agrupaciones, una experiencia vivida que le marcó, que usted dice, guau, me marcó un viaje, que cualquier cosa. Bueno, te voy a hacer una anécdota. Que nosotros estábamos con Ramón Orlando en España. Íbamos para, ¿cómo fue? Estábamos en España, fue. Íbamos para, para Orlando. Para Orlando, ahora sí, de España a Orlando. ¿Qué pasa? El avión, en el avión que nos subimos, Miguel Opeña, el avión comenzó a temblar. Turbulencia ahí. El avión comenzó, y Miguel Opeña hizo un show. ¿Tú ves? Miguel Opeña, el trompetista, hizo un show. Ay, ay, ay. Una gritaria y una cosa. Pero tú sabes que los aviones hacen eso. Sí, Miguel Opeña hizo su show. Como en Nueva York, Miguel Opeña hace unos shows. Hay músicos que tú le preguntas ciertos datos. Por ejemplo, de la vida de Nueva York, de los clubes. La mayoría no lo conocieron porque comenzaron a viajar después de los 80. Porque a Nueva York, acuérdate que en Nueva York nada más viajaba José Hito Mateo, Johnny Ventura y Félix de Rosario. ¿Ve? Entonces, nosotros llegamos en 74, ¿ves? Y allá nada más estaban Cripín, Leonid Ortiz, Rafael Gonel, I. Tejeré, Raúl Muñoz, Fran Santo. Estaba muy poco saxofonista, ¿ves? Y músico dominicano. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, mira. En la orquesta de Tito Puente solamente tocaron cinco trompetas dominicanas. Bueno, Tito. Con Tito Puente. Héctor de León. Bomberito Salsué. Bomberito y Tejeré. Manuel Silva y José Mirillo. Y yo los conocí a los cinco. Pero estos muchachos no conocen esos músicos. Pero era que a ustedes se les relacionaba mucho con ellos. Porque... Estaban muy social. Sí. Porque estuvo siempre cordiándose con ellos. Hacíamos tarimas. Cuando yo iba con Primitivo, Yoyito, con el que ellos tocaban, yo los veía y hablábamos. Entonces, saxofonistas nada más tocaron dos dominicanos con Tito Puente. Fijo, ¿ves? Tocó Mario Rivera, que era la estrella de aquí. Y Cano Jotoro de Barahona. Porque, oye, ¿qué pasa? Esos músicos de Tito Puente. Tito Puente los llamaba de universidad. No eran músicos normales así. Son músicos graduados de Julián, de Berkley. Músicos así. Porque eso es latín ya. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Entre el 80 y el 90, que era el que usted estaba allá, ¿verdad? 80, 90, más o menos, 74. Pero ya cuando entró la fiebre del merengue, en esos 80 que empezaron toda esa orquesta ahí allá. ¿Cuál era la orquesta que todo el mundo era esperando que llegara a Estados Unidos? Bueno, yo te voy a decir. Mira, cuando Wilfrido viajó la primera vez, el primer baile fue en el Happy Heard Casino. De Alvarito Ortiz. Fue un viernes. Yo y Carlos Peña fuimos al baile a Velo. Ve, Wilfrido, tú sabes. Tú sabes quién causó mucha euforia allá cuando llegó pegado. Arami Camilo. Cuando la varita y el motor. Oye, cuando Arami Camilo tocó en Estudio 84. La gente se paraba en la mesa, se subían arriba. Esto fue la cabosa. Y tú sabes quién, también, quién, cuando llegaron a Nueva York, fue en el 77 que llegaron allá. Los Hijos del Rey. Eso fue la cabosa. Fernando con Raulín. Fernando, Raulín y un bailarín que hay los Kenton. Los Kenton. Y Bonnie Cepeda en el piano. Bien. Y musiquito, ¿cómo comete la rispia? Que yo veo un video que... Bueno, yo tomo... Musiquito, tú sabes que el musiquito estaba pegado. Sí. En una ocasión yo le formé el orquete en Nueva York. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque yo se la formé. Que él llegó y me buscó. Entonces yo le formé el orquete y tocábamos. ¿A qué vale músico que usted le buscó? ¿Usted recuerda? Los músicos que yo los busqué no eran músicos conocidos. Tú ves. Ah, ok. Porque no eran músicos de nombre. Pero yo le busqué a los muchachos que le hacían el trabajo. Muy bien. ¿Tú sabes a quién yo le hice el orquete en Nueva York? A Sergio Hernández. Oh, Sergio Hernández. El marqués. Yo le hice el orquete. Él me buscó. Yo tomo al marquete. Y tocamos en el Madison. Oye, Feliciana. En uno de los festivales del merengue. Tocamos en el Madison. Yo toqué tres veces en el Madison. ¿En el Madison? En los festivales del merengue. Sí. Yo fui con Ramón. Carnavales. Fui con Ramón. Carnavales en los festivales del merengue. ¿De dónde? De José Tejeda. Fui con Ramón. Fui con los nietos y fui con Sergio. Tres veces distintas. En el Fair Forum, el más grande. Muy bien. Sí. ¿Y la paga, maestro? ¿Cómo era? ¿Cómo era de todo ello en general? ¿Cómo la paga? La paga de los artistas con las agrupaciones que usted estaba. Oh, sí. ¿Pagaban bien? Lo que se pagaba en ese tiempo. ¿Cuánto más o menos cobraba un músico en ese momento? En esa época eran 100 dólares. ¿Como mucho? Como mucho. 100, 90. Tú ves allá en Nueva York. Ok. Ese era... Pero los alceros pagaban menos. Oh. Oh. Willy Sosario, esa gente. Y el Gran Combo. Oye, cuando yo llegué a Nueva York, Yoyito no pagaba 45 dólares por baile. Tito Puente le pagaba a sus músicos 25. Ah. Ah, o sea, el merenguero era mejor pago. Sí, por eso muchos músicos, boricua y salseros preferían tocar merengue porque se pagaba mejor. La Gran Manzana y todo el mundo pagaba mejor. Cuando a principios de los 80... La Gran Manzana tuvo trompetita boricua, de salsa, salsero bueno. Cuando en ese momento hubo el problema del impase del merengue en Puerto Rico, que se recuerda que Johnny Bravo junto a Johnny Ventura fue que pudieron hacer algo y ponerse de acuerdo. Sí. En Estados Unidos no ocurrió nada con eso, ¿no? No, no, no. Un veto de los salseros hacia el merengue. No, en Puerto Rico nada más porque los salseros se puso celosos. El merengue estaba... Porque el merengue tuvo un arranque muy fuerte. Tú ves, el merengue de los 80, tú entiendes, eso fue la cabosa. Porque se respiraba merengue por todas partes. Ok. Maestro, como usted está en estos tiempos, vamos a ir buscando, o sea, tocando igualito, porque usted la profesionalidad no la deja a un lado y vive de eso. ¿Usted, si hay alguien que desea, por ejemplo, contratarlo, un contacto para tocar en la capital, Baní, San Cristóbal, o donde sea, usted está disponible? Sí, sí, yo estoy disponible. Yo voy mucho a la capital a tocar. Por ejemplo, ¿y a qué número de contacto puede comunicarse con usted? 809-879-7831. 809-879-7831. Bueno, yo toco eventos. Ok. Ve, ahora yo, la mayoría de los temas que hago son tradicionales americanos. Yo casi no toco latinos. Tradicionales americanos, ve. Famosos titánicos, cosas así. Cosas así, sí. Tú ni te imaginas. No, no, excelente. Porque yo soy enfermo con eso. Claro, está bien. Es la experiencia aquella del... Sí, sí, no, no, en Bárbaro, yo le agradezco mucho, ahora que vea esta entrevista, el maestro Federico Ortiz, un caballero, un musicazo, nos dio muchas clases de improvisación, nos enseñó muchas cosas ya. Ve, y esa fue una experiencia. Porque esta música, este género, hay que trabajarlo. Eso no es que tú vas a venir de un combo, de que voy a tocar. No, eso hay que trabajarlo. Eso es como una universidad. Ve. Excelente. Así. Señores, estuvimos compartiendo hoy una interesante entrevista con el maestro Jorge Ruiz, quien por demás una experiencia y bastas recuerdos, emociones, vivencia que él estuvo allá en Estados Unidos. Y como no, también la que ocurrió en la República Dominicana. Gracias, maestro, por contarnos esa historia, que estábamos locos por venir a Bani, pero siempre se nos hacía tedioso. Y el día que llegamos donde Carlos Herrera entrevistarlo, se nos hizo muy tarde, que no pudimos hacer nada. Y realmente a nosotros no nos gusta manejar de noche. Así que muchas gracias por ceder nuestra interesante entrevista, distinguido. Bueno, estoy a tu orden, como dicen, como dice el disco. Te piensas bastante maravillosa, lo que se recuerde de usted, lo que no también. A la gente que me conocen, que me conocieron en Nueva York, de la vieja guardia, un abrazo, un saludo muy cordial. Señores, estuvimos compartiendo esta interesante entrevista. Muchísimas gracias a Carlos Herrera por facilitarnos otra vez la finca donde está ubicado, cerca de la playa, un lugar muy hermoso. Gracias a ustedes, estuvo conmigo también ahí detrás Ángel Manuel, quien tiene su canal de YouTube, Ángel Manuel, Ángel Fernández, también, pero con otro tipo de contenido. Muchísimas gracias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Dios me lo bendiga. Y como dice Freddy Quentón en Puerto Rico, para adelante hay que aprender. Hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, gracias.